La ministra de salud, Elizabeth Dinostrosa, afirmó que los niños deben estudiar en las mejores condiciones de salubridad tras los cuestionamientos contra la suspensión de clases escolares. Ha hecho un llamado para que el coronavirus sea tomado con conciencia social. Al ser consultada sobre la salud del paciente con este virus que fue internado en el hospital Revaliati, se limitó a decir que su pronóstico es reservado. El ministro de Educación, Idelbeck, será criticado esta suspensión de las clases, señalando que ha sido una medida apresurada. ¿Usted comparte esto? Bueno, obviamente no comparte, pero ¿qué opina de esto? Estamos en un problema en salud pública. Es una medida que tiene que ver con la seguridad y la salud. No, es un tema que ahorita es un tema de salud pública. Queremos que cuando los niños vayan al colegio vayan en las mejores condiciones y también ahorita estamos con un inicio de una epidemia. Entonces se está tratando de dar las mejores condiciones en el tema de higiene y salud para nuestros niños cuando empiecen el año escolar. Es una medida perfectamente inicio. Y como emergencia, ahorita estamos, como ustedes sabrán, se va a asignar 100 millones de recursos adicionales para reforzar las estrategias de atención y prevención a los pacientes que puedan resultar con infección por coronavirus. Y también para las estrategias que como país tenemos que desarrollar. Además, es un tema de conciencia social. Es un tema que tenemos que, a través de los medios, generar esta cultura de conciencia y responsabilidad por la salud de los otros. Ministra, ¿cuál es el estado de salud del paciente que está en el revalor? ¿Es un cura que está grave? Está, como usted mismo lo acaba de decir, con un pronóstico reservado. Un pronóstico reservado. 11,38. Y ante el aumento de casos de coronavirus, los colegios privados acataron la suspensión de clases hasta el 30 de marzo. Todos menos uno en Chiclayo. Y vamos a ampliar ello más adelante. La administradora del Colegio Particular Santa Rosa de Lima, en Lince, Consuelo Rosas, indicó que sus alumnos tendrán clases virtuales que enviarán información a los estudiantes de manera constante para mantenerlos actualizados. Van a programar la recuperación de clases. Rafael Ocaña, un padre de familia, se ha mostrado de acuerdo con la medida, ya que permitirá que los niños se mantengan protegidos en una especie de cuarentena. Sí, ayer ya se ha dado una charla y un comunicado. Van a haber clases virtuales y se van a programar la recuperación de los días después de las horas. Y para los niños el mensaje es claro. No son vacaciones, es una cuarentena. No, es una cuarentena. Igual estamos pendientes de que si se presentara algún caso, igual porque el colegio tiene seguros de salud y todo para los niños. ¿El colegio se ha comunicado con los padres? Los congresistas electos de distintos partidos han opinado también sobre la situación.